Bien, y bien, y bien, mis pequeños brugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Creo que llegó el día en el cual tenemos que sentarnos y hablar. Hablar vosotros conmigo, yo con vosotros. Esto es un vídeo que normalmente suelo hacer cada cierto tiempo, cada seis meses, solo daros un poco la actualización de cómo está el canal, cómo estoy yo, como persona, como creador de contenido, como jugador de Magic. Y creo que este vídeo se ha hecho esperar demasiado. Hacía mucho tiempo que no os daba una actualización y yo creo que es obvio el por qué últimamente quizás no he hecho este vídeo o llevo un poco más de tiempo sin actualizaros la situación del canal, el futuro, el pasado, el presente, etcétera, etcétera. Y bueno, es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Tenemos bastante tiempo, por cierto, tenemos nuevo patrocinador, Ground, juegazos gratis. Si me queréis echar una mano, descargadlo, es gratuito, los juegos son gratuitos. Y encima, si los jugáis, os dan recompensas, os regalan teclados, ratones, etcétera, etcétera. Bueno, informaros un poquito, lo descargáis, os registráis. Juegazos indie gratuitos que además estáis ayudando al desarrollo de esos juegos porque vuestras opiniones van a ayudarles. Pero no hemos venido aquí a hablar de eso, es que saltaba la publicidad y he dicho, venga, vamos a comentarlo. El patrocinador, porque como ya sabéis, yo me dedico a esto de forma profesional. Yo me dedico a crear contenido. Magic es mi juego principal, mi canal principal, etcétera, etcétera. Pero tengo otros canales a los que les dedico más o menos tiempo. Pero si uno quiere vivir de creación de contenido, pues con Magic vas un poco justito. Con Magic vas un poquito justito porque es un juego de nicho, es un juego pequeño. Con una comunidad muy férrea, es cierto que los fans de Magic somos grandes talibanes del Magic, muy seguidores. Pero no somos una gran comunidad en cuanto a números. Y mucho menos aún la comunidad de habla hispana, que es un poquito más pequeña que la comunidad de habla inglesa. Y cuesta mucho, pues, desenvolverse con esto. Y bueno, al final me apoyo en otros canales. Ya sabéis que tengo un canal que está dedicado a Diablo, ¿no? El de Diablog.tk. Luego otro canal que está dedicado al juego de cartas de Marvel Snap, que se llama Beast Gaming. Y luego además, me imagino, ya sabéis que tengo un canal de economía, porque yo soy economista. En el cual, pues, tengo cursos de microeconomía, de macroeconomía, de matemáticas, que es solo papel y boli. Bueno, no he venido aquí a hablar de mi libro. Aquí he venido a hablaros de MagicBlog, ¿vale? Del canal de Magic, la situación actual, cómo está el tema y cuál es el futuro del canal. No sé si os esperáis algunos lo que voy a decir a continuación, ¿vale? Pero a lo mejor os pilla por sorpresa. Yo creo que si me conocéis, si lleváis ya tiempo viéndome, deberéis notarlo, ¿vale? Pero sí, yo creo que lo que os voy a decir a lo mejor os pilla por sorpresa algunos. Y quiero que os sentéis y os lo toméis con calma. Y no os preocupéis tampoco demasiado. Pero últimamente me he llegado a plantear dejar el canal. Acaba de cumplir cinco años MagicBlog.tk. Hace estos días, más o menos. Aunque, bueno, aunque lo creé, creo que fue oficialmente creado el 23 de julio de hace cinco años. Realmente a lo mejor tardé unos días o unas semanas en subir el primer vídeo o los primeros vídeos. O en coger, digamos, ritmo de subir vídeo ya a diario. Y ese primer año entero fue un año simplemente de vacío. O sea, el primer año, no sé cuántos suscriptores saqué, pero creo que a los seis meses tenía 100 suscriptores. Nada más y vídeos con 10, 15 visitas, algo así, ¿no? Luego a partir de los seis meses ya el canal se empezó a crecer un poquito y no sé si cuando lleva un año... Es cuando el canal empieza ya a poder monetizarse. De hecho, yo creo... Bueno, aquellos tiempos se podía monetizar más fácilmente. YouTube empieza a generar algunos ingresos. Cuando me di cuenta de que con la... Cuando llegaba un año que el canal estaba haciendo así, que iba para arriba como un cohete y si estaba generando cinco euritos, diez euritos al mes en esos primeros meses, en los primeros meses que monetizaba, dije, vale, he hecho cuentas, calculadora, tiqui, 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 dije, vale, se puede vivir de esto. Y dije, venga, vamos a por todas. Vamos a hacer lo que siempre hemos querido. Vamos a vivir de jugar a Magic, ¿no? Ser un jugador profesional de Magic, aunque no sea competitivo, pero sí vivir de jugar a Magic, básicamente, ¿no? Y, efectivamente, el canal creció muchísimo y me pude permitir dejar todo. Yo dejé de dar clases de economía y me dediqué a crear contenido. Pero, lógicamente, bueno, Magic al fin y al cabo te da para vivir, pero uno quiere vivir mejor que... Entonces, por eso tengo algún canal más para complementar. El canal de educación ya lo tenía de antes y los otros dos canales, pues, los he seguido creando con el tiempo para apoyar un poquito el ritmo de vida que llevo desenfrenado. Ya sabéis, la fiesta, las drogas, todo eso, ¿no? Bueno, entonces, los Lamborghinis, esas cosas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Como os acabo de decir, últimamente me he llegado a plantear incluso dejar el canal. ¿Por qué? Pues porque los otros canales me generaban ya bastantes ingresos también y me podría permitir vivir solamente de Diablo o del juego de cartas de Marvel Snap o de solo papel y boli y olvidar un poquito de Magic. ¿Por qué? Pues porque con Magic últimamente muchas de las últimas noticias, cambios, cosas que han hecho desde la empresa propietaria de Magic que es Wizards of the Coast, de lo cual voy a hablar un día porque hay un creador del juego que es Richard Garfield y una empresa que es la propietaria de los derechos que es Wizards of the Coast y tienen filosofías muy distintas. De hecho, voy a hacer un vídeo sobre esto. Richard Garfield hace muchos años que les dijo, ahí os quedáis, no quiero saber nada de vosotros, sois los propietarios porque os he vendido o porque, por lo que sea, sois los propietarios de la marca, de la franquicia, del producto y yo soy el creador, pero no puedo hacer nada con lo que hagáis con la marca y no quiero saber lo que estáis haciendo y no quiero verlo, no quiero mirar, ¿no? Richard Garfield no está contento con Magic, que es el creador del juego, y se distanció y lleva muchos años fuera de Magic, ¿no? De hecho, la propia Wizards of the Coast, ahora hablaremos de eso, pero Wizards of the Coast es una empresa tiránica, podríamos decir, con maldad interna, porque si no hablas bien de ellos, si no les ríes las gracias, si no les haces, digamos, lo que suele decir la pelota en todo, les dices que todo lo que hacen es maravilloso y que todo es perfecto, bien, tal, te dan la espalda y te intentan destruir literalmente hasta el punto, ya no solamente a mí, sino al propio creador del juego, Richard Garfield, lo han borrado de la existencia, o sea, no hablan jamás de él, no lo ponen en ningún sitio, no, o sea, lo tienen totalmente opacado, o sea, como si no existiese Richard Garfield, que es el creador del juego, es el que dio vida a esto, y fijaos dónde lo tienen, lo tienen y Richard Garfield dijo, adiós, no quiero saber nada de vosotros, y no han vuelto a cruzar sus caminos prácticamente nunca, muy, muy puntualmente, muy raro, muy raro, justo estos días se cumplen los 30 años de Magic, a ver si Richard Garfield hace una aparición o algo acerca de esto, de su juego que creo hace ya más de 30 años, bueno, él lo creo hace más de 30 años, pero fue lanzado hace 30 años estos días, se cumple, de hecho, creo que es el 8 de agosto, estamos a primeros de agosto, así que el 8 de agosto se cumplen los 30 años de Magic, y fíjate, si a mí me tienen totalmente ninguneado y apartado y eclipsado y ocultado totalmente de la realidad de Magic, que no me invitan a nada, ni me, o sea, bueno, luego hablaré de eso, ¿vale? Pero, y yo lo único que he hecho es decir la verdad, si un producto me gusta, lo digo, si un producto no me gusta, lo digo, soy sincero, ya sabéis que por eso mucha gente me sigue, porque en este canal veis autenticidad, me avisa a mí, diciendo, dando mi opinión, mi opinión puede ser mejor o puede ser peor, si es que una opinión puede ser mejor o peor, porque son meras opiniones, ¿no? Son opiniones, entonces, yo puedo dar mi opinión que puede ser mejor, puede ser peor, puede ser más realista, menos realista, pero es mi opinión, y mucha gente me sigue por eso, porque saben que es una opinión sincera y es verdadera y es de corazón y es lo que es, ¿no? Magic es el mejor juego que existe, es el juego que amo, y yo creo que solamente decir esa frase, para ellos, para Withered of the Ghost, debería valer oro con este canal que tengo, ¿vale? Bueno, pues no, como un día digas, no, es que a mí este producto de alquimia, es que no me gusta alquimia, te borran de las listas, te bloquean, yo qué sé, es así, o sea, no sé si es solo con la comunidad hispana, pero en cuanto al español, idioma español, o sea, como si yo no existiese, es increíble como me tratan y como, es increíble, es que son... Y por eso Richard Raspi, el creador, se apartó de ellos. Entonces, bueno, un poco todas esas decisiones que toman, que son muy malas para los jugadores, muy malas para la comunidad, muy abusivas, sobre todo, es que son políticas abusivas de monetización, las técnicas más feas, oscuras y corruptas del mundillo de los juegos, de los micropagos, de los móviles, del gambling, es decir, del mundo de las apuestas, estamos entrando, de las adicciones, de todo este tipo de cosas, ¿no? De lo que es aleatorio, de lo que es el juego, el juego de dinero real. Y todo eso es lo que está... son las técnicas y la estrategia comercial que está siguiendo Magic desde hace ya unos años, ¿no? Y este último año, además, se ha potenciado todavía más, ¿no? Parece que ya lo único que importa es el dinero en Magic, solo se habla de dinero, ya no se habla del juego en sí, al fin y al cabo el juego es perfecto, lo hizo Richard Rafferty hace 30 años y, bueno, lo han ampliado un poquito, lo han mejorado en algunos aspectos y lo han hecho más atractivo, el juego es mejor que... lógicamente, solo faltaba que fuese peor, te dan una joya y lo vas a empeorar, pues no, es muy difícil empeorar esta joya de Magic, ¿no? Entonces, bueno, hablemos de eso. Además, el juego... pasas por épocas, ¿no? Imagino que os ha pasado a todos los que estéis viendo ahí el canal. La edad media de mis seguidores es... yo creo que debe ser... yo creo que soy joven, casi esta para mi canal. Bueno, creo que la media son 35 años o entre 35 y 40 años es la media de los espectadores de mi canal. Pero es que es la media de los jugadores de Magic, ¿vale? O sea, Magic empezó hace 30 años, empezamos a jugarlo con 10, con 15, con 20 años la mayoría de los que estamos aquí. La mayoría, ¿eh? No todos. Y a día de hoy prácticamente nadie empieza a jugar a Magic. Es una comunidad muy cerrada, muy reducida y que cada año mengua, cada año es más pequeña, cada año hay menos jugadores, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que todos volvemos. Entonces, claro, la masa de jugadores real se mantiene muy grande porque es la acumulación de muchas décadas de jugadores. Prácticamente a día de hoy no empieza nadie en Magic, pero eso ha ocurrido siempre. Entran muy poquitos jugadores, ¿qué es lo que pasa? Que están ahí para siempre. No sé qué ocurre con Magic, pero tiene algo, ¿verdad? Tiene algo y por eso estamos aquí, como digo. Juegas... mucha gente... No, jugaba con 16 años en la puerta del colegio o jugaba con 10 años en el patio de mi casa o... Y he vuelto ahora con Magic Arena 20 años después o 15 años después o 10 años después. O sea, siempre se vuelve Magic, siempre. Es una droga muy mala y siempre se recae en ella porque es un muy buen juego y es enorme y es amplísimo y puedes hacer lo que quieras prácticamente. Es un juego muy bonito y es maravilloso. Entonces, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Hay épocas. Te tiras 5 años jugando a Magic a muerte, 20 horas diarias, piensas, sueñas con Magic, todo el día pensando en Magic... Y llega un punto en el que te cansa y dices, ya lo he hecho todo. Ya son los mismos mazos, las mismas colecciones, las mismas cartas, mismos formatos, mismos amigos, la misma partida una y otra vez y el cuerpo te pide otras cosas, ¿no? Y es lo que me está pasando a mí últimamente. Estos últimos meses, que me imagino que lo habéis notado y si no lo habéis notado yo no entiendo qué pasa porque yo estoy muy descontento con la calidad del contenido que ofrezco. Me parece una calidad bajísima. Creo que podría hacerlo mucho mejor, sé que podría hacerlo mucho mejor y no lo estoy haciendo mejor porque me falta motivación, ganas y lo hago ya un poco por inercia. Y estoy muy triste con eso porque yo quiero dar lo mejor y no me gusta vivir de Magic porque me obliga a crear contenido de Magic aunque yo no quiera. Sí, todos los días subo vídeos, sí, y simplemente lo subo ya por inercia. Y no, no, a mí me gusta hacer las cosas por pasión, con pasión, con ganas, porque es cuando salen bien. Estos vídeos, los vídeos aquí con más visitas que podéis ver aquí con 50.000 visitas o lo que sea, son vídeos de hace 4 años, 2 años, 1 año, 3 años, 3 años. Este hace 9 meses, sí, sí, lo veis, hace 9 meses. Bueno, el caso, oye, ¿por qué? Ah, bueno, tiene muchas visitas a este vídeo porque hablo de todos los juegos, ¿no? De cartas. Entonces, claro, entra cualquier jugador de Hearthstone, de Yu-Gi-Oh!, de Pokémon o de lo que sea. Bueno, el caso es que ya no tengo estos vídeos. Ya los vídeos que subo, pues a ver, vamos a los últimos vídeos. Bueno, no está mal tampoco, 5.000 hace 14 horas, esto ha ido bastante bien. 3.000, 3.000, 4.000, pocas visitas, realmente. Estos son los otros canales, por cierto, que os decía que tengo por ahí por si queréis echarles un ojo. El caso es que no estoy contento con la calidad de los vídeos que ofrezco porque creo que podría hacer algo mejor. De hecho, creo que voy a volver a mis aices y voy a intentar hacer una serie de vídeos para principiantes, para gente que empieza o para gente que quiere empezar. Voy a ayudar a Magic, voy a ayudar yo mucho más a Magic que lo que ayuda a Wizards of the Coast. Wizards of the Coast solamente ayuda a sus bolsillos y no a Magic ni a los jugadores. Voy a intentar volver a ayudar a los jugadores. Es lo que os iba a decir, me está planteando dejar el juego. ¿Por qué? Porque tengo el Diablo 4 ha salido, ¿vale? El canal de Diablo ha subido como un cohete, como la espuma ha sido espectacular. El canal de Mario Lesana lo tengo un poco más paradillo, pero bueno, no pasa nada porque el de Diablo es gigante, ¿vale? Lo del Diablo ha sido tremendo y el de Magic, Magic, aunque yo no subiese vídeos, simplemente estos vídeos siguen, los 1.800 vídeos que tengo de Magic siguen generando ingresos para siempre y yo no necesito ya seguir subiendo vídeos de Magic para vivir de Magic, ¿vale? Pero como dije, me lo he llegado a plantear dejarlo porque tengo otras cosas, otros proyectos, me gusta hacer otras cosas. Yo no soy una persona que trabaje mucho. Yo soy una persona que hace unos años decidió que para vivir no hace falta trabajar mucho si no quieres o si sabes cómo hacerlo y puedo trabajar menos horas y vivir bien, ¿vale? Entonces puedo dejarme allí perfectamente y yo digo, ah, pues lo dejo y ya está. Puedo vivir de Diablo y de Marvel Snap y de mis otros proyectillos que tengo, mis libros que he escrito de economía o el canal de YouTube de economía, el de Solo Papel y Goli que tenéis aquí. Son canales pequeños, como veis, son pequeños pero son matones porque tienen una serie de vídeos que son Evergreen que generan, digamos, siempre visitas y por tanto siempre generan ingresos. Entonces no me preocupan demasiado y que tampoco tienen por qué generar muchos suscriptores porque son guías, tutoriales y la gente no suele suscribirse a los canales de guías y tutoriales o tienen menos suscriptores. Un poco también pasa con este canal. Tiene pocos suscriptores porque, en comparación con otros, de millones y puede generar ingresos grandes pues porque está bien pensado. Yo lo diseñé bien y si analicéis los vídeos que hay decís, ah, vale, esto está bien planeado. Además, luego tenemos también la página web del canal, magicblocktk.com. Tengo también diablogtk.com, solopapeliboli.com, las páginas web también generan ingresos y está todo muy entrelazado y se puede, si eres listo y te lo montas bien, se puede generar ingresos y vivir cómodamente de este tipo de cosas, incluso con canales pequeños como estos que tengo yo. Y si quiero varios canales y tal, sí, diréis, ah, estás ganando mucho dinero. No, a veces se gana mucho, a veces se gana poco. Es muy fluctuante, por eso también hay que diversificar diferentes tipos de contenido, diferentes canales e intentar exprimir cosas cuando, si puedes ganar mucho dinero, unos meses o dos meses o tres meses, hazlo porque a lo mejor luego el Marvel Snap muere o el Diablo 4 muere o lo que sea, aprovecha y apura. Magic nunca muere, es increíble. Magic siempre va a estar ahí. Siempre, siempre, siempre. Magic va a ser un refugio seguro. El caso es que me lo llegué a plantear lo de dejar Magic y he dicho, nah, no, Magic me gusta. De hecho, no sé qué me pasa últimamente, estoy jugando muchas horas al día. Magic otra vez, estándar, para traeros los vídeos que estoy subiendo de estándar y en los próximos días voy a empezar a subir vídeos de Explorer y de Histórico. Tendré que jugar muchas horas también de Explorer y de Histórico. Me lo estoy pasando muy bien, volviendo a... Como he estado varios meses desconectado, ya ha habido un mes entero que ni he entrado en Magic Arena. El mes de, bueno, dos meses casi, junio y julio, como ha salido el Diablo 4, he estado jugando al Magic Shandala, el juego de los 90 de Magic, no he entrado en Magic Arena en casi dos meses, ni entrar. Y he perdido ahí todas las misiones y todo el oro y todo, me ha dado igual porque necesitaba desconectar. Y ahora, como he vuelto, digo, oje, lo he vuelto a coger otra vez con muchas ganas Magic y Magic Arena y estándar y Explorer y Histórico, estoy leyendo bastante y jugando bastante. Así que me ha venido bastante bien el descanso, lo que hacía antes de los descansos de Magic, que te tiras tres años sin jugar y vuelves a los tres años o a los diez años y vuelves con muchísimas ganas y amor por el juego, ¿no? Y bueno, esto, madre mía, al final ya lo estoy liando, porque estoy haciendo un vídeo de estos introspectivos desde mi punto de vista, perspectiva, y diciendo todas las cosas que pienso, y es lo que os decía antes. Ya con esto, Wizards of the Coast, otra vez, me van a volver a odiar. O sea, no creéis que por decir estas cosas me van a abrir las puertas. Oh, bienvenido otra vez, Domingo, que te queremos con nosotros, eres el mejor, es muy bueno. No, no, todo al contrario. O sea, ¿qué? ¿Has dicho algo malo de nosotros? Bueno, afuera, me van a borrar de todas las listas, de todo lo que sea invitar por alguna cosa, eventos o lo que sea, ya estoy otra vez denostado totalmente. Había un tiempo en el que me mandaban producto, me mandaban, pues, salió una nueva colección, me mandaban unos poquitos sobres de esa nueva colección, y yo aquí, lo habéis visto, tengo muchos vídeos de esos, abría la caja que me enviaban, abríamos los sobres, abríamos las cartas, y era súper bonito. Ya no me envían nada de todo eso. Bueno, de verdad, en serio, o sea, yo creo, sinceramente, creo que hago una excelente publicidad de Magic, ¿vale? Creo que sí, creo que... A pesar de que digo la verdad, creo que hago que haya más jugadores de Magic, más comunidad de Magic, y más gente y más horas de Magic jugadas, ¿vale? Creo. Porque, vale, o sea, por decir que algo alguna vez está mal hecho, o es incorrecto, o no estoy de acuerdo con ello, o mi opinión es negativa sobre algo, no quiere decir que esté intentando destruir ese algo, sino todo lo contrario. Como es un juego que amo y me gusta muchísimo, lo llevo jugando 30 años casi, porque yo empecé a jugarlo en el 96, llevo 27 años jugando a Magic, es un juego que quiero que siga bien, y que progrese y evolucione, y quiero lo mejor para todos. Eso es lo malo, claro, que como quiero lo mejor para todos, ellos ya no están contentos, ellos solamente quieren lo mejor para ellos mismos. Pero bueno, esto es otra cosa también que quería decir. Yo colaboro con muchas marcas, patrocinadores, por ejemplo, aquí al principio del vídeo, habéis visto por ahí que sale lo de Ground, ¿no? Es una plataforma que tenéis el enlace abajo en el vídeo en la descripción, que está genial. He colaborado con Magic Car Market, con Car Market, he colaborado con muchas marcas, con muchos juegos. Me ha patrocinado World of Tanks, World of Warships, PUBG Mobile, Opera, yo qué sé, he tenido muchísimos patrocinadores, y de juegos a veces bastante buenos, Albion Online, Diablo, Diablo me regaló el Diablo 2 Resurrected, y me dieron acceso a las betas privadas de Diablo 4, y me han invitado al evento de Diablo 4, de presentación del juego, que fue una burrada espectacular, nos pusimos hasta arriba del catering, de comer, beber, no sé, o sea, las empresas, bueno, Madness Life, Madness Life, la empresa de promotora de conciertos, me ha invitado a conciertos, Iron Maiden, a festivales, o sea, las marcas, cuando yo colaboro con marcas, con patrocinadores, tanto en este canal como en los otros, me tratan de lujo, y me pagan súper bien, y me pagan, mejor dicho, porque Magic me trata fatal, me ningonean, no me pagan, y seguro que les hago la mejor, mucha mejor publicidad a ellos, que a cualquiera otra de esas marcas que os estaba comentando, bueno, me ha enviado, que lo habéis visto en un vídeo, no lo habéis visto todavía, lo vais a ver en un vídeo próximamente, me ha enviado Flexi Spot, que es la mejor empresa del mundo, de material de oficina, de mobiliario de oficina, mesas, sillas espectaculares, me han regalado una pedazo de mesa, espectacular, la mejor mesa del mercado, flipante, elevable, una calidad de componentes, de materiales, robusta, rígida, firme, la veréis en los próximos días, porque estoy montando el estudio B, y ya lo veréis, ya lo veréis, estoy montando el estudio B, nuevo, estudio B, ya os daré un, tengo que contar muchas cosas nuevas, ¿vale? Ya os lo contaré en un vídeo, pero bueno, os lo voy a adelantar ya que estoy, venga, ya que estoy contando aquí mi vida, me he comprado una casa nueva, ¿vale? Y en esa casa nueva estoy montando un nuevo estudio B, y en ese estudio B está ya montada la nueva mesa de FlexiSpot, que es flipante, entonces ya os mostraré la casa nueva, os mostraré el estudio B nuevo, tengo una sala exclusiva para el estudio B, ¡buah! perfecta, perfecta, que bien, y hay mucho trabajo que hacer allí, pero ahí está la mesa ya montada y es flipante, es buenísima, bueno, pues eso, las marcas, la marca, por ejemplo, FlexiSpot no me ha pagado dinero, no puedo decir las cosas, claro, es que creo que tengo contratos de confidencialidad, creo que los contratos de confidencialidad no permiten revelar las cláusulas así, ni el dinero que te pagan, ¿vale? Pero sí os puedo decir que no me han pagado dinero, pero me han regalado la mesa, la mesa esa, vale, yo qué sé, son unas mesazas, además, me dieron la mejor de todas las que tenían, no sé si valía 700 euros la mesa o algo así, bueno, pues eso, las marcas, le haces un vídeo, por hacerles un vídeo, que ya lo veréis, ¿vale? Pues les voy a hacer un vídeo y me han regalado la mesa de 700 euros, le haces un vídeo a Albion y te dan dos, te dan dinero, el caso es que, ojo, que no podía hablar de dinero, es que no puedo, primero, no puedo hablar de dinero por contratos, y me van a despedir de todos lados, por contratos, y segundo, porque no se debe hablar de dinero, ¿de acuerdo? Por suspicacias o por lo que pueda pasar, no se debe hablar de dinero nunca, habléis de dinero con nadie jamás, ¿por qué? Porque hay mil circunstancias detrás, ¿vale? Yo digo, ah, gano X, ¿vale? ¿Y qué? Si luego llega Hacienda y te quita la mitad, si luego tienes una sanción de no sé qué, que nadie sabe, si luego vives en el centro de Madrid, vivir en el centro de Madrid, por ejemplo, mil euros, dirías, ah, gano mil euros, por ejemplo, no gano mil euros, pero imaginemos que ganas en mil, por decir una cifra redonda, o mil euros es mucho, porque vivo en Perú y mil euros en Perú, eres el más rico del mundo, mil euros en Murcia, oye, mil euros en Murcia está muy bien, en España, está muy bien, mil euros en Madrid, capital en el centro, pues no pagas ni la hipoteca, ¿vale? No pagas ni la hipoteca, ni la luz y el agua, no pagas ni la hipoteca con mil euros en Madrid, en el centro, o, vale, entonces quiero decir, no habléis nunca de dinero, porque lo que puede parecer mucho dinero, o poco dinero, puede que no lo sea, ¿vale? Y además una persona puede tener muchas otras fuentes de ingresos, o puede tener responsabilidades, puedes tener familia, hijos, padres enfermos, que tienes que mantener, yo que sé, mil cosas, ¿vale? Entonces, nunca habléis de dinero, ni valoréis el dinero de los demás, porque además el dinero es irrelevante, el dinero es una herramienta que tenemos para vivir, ¿yo para qué quiero el dinero? Yo quiero el dinero para ahora irme a montar en bicicleta, de vacaciones, correr, ese tipo de cosas, poder vivir bien, y ya está, ¿no? Pero no penséis el dinero como el fin último de toda vuestra vida, no es el fin, es el medio para el fin, ¿vale? El dinero solamente es una herramienta más, y debe ser una parte no importante en nuestra vida, si queremos ser felices, es una recomendación, es un consejo, mi consejo, mi opinión, si estoy viendo mis vídeos es porque queréis mi consejo, o os importa mi consejo, mi opinión, si os importa mucho el dinero, seréis más felices si no os importa, ya os lo voy diciendo, o sea, a veros antes, lo que pasa es que hay que ser listo también, o sea, que no sea importante no quiere decir que no lo necesites, lo necesitas para poder vivir, etcétera, con ilusión, con ganas, y con trabajo, y con corazón, ¿vale? Bueno, ¿dónde estaba yendo? Sí, lo de que las marcas me tratan bien, todas las marcas, todos los patrocinadores con los que trabajo me tratan súper bien, me pagan súper bien, me pagan, que ya es algo más de lo que es el Haterwizers at the cost, nunca me ha pagado lógicamente, y me tratan bien con educación, me escriben, me preguntan, todos los colaboradores que he tenido, he tenido muchísimos colaboradores, si nos ponemos a repasar, muchísimos, a lo mejor he tenido 100 o 200 patrocinadores distintos, y al final, sí, YouTube te da dinero por la publicidad que veis, así que, cuando veis vídeos con publicidad, que sepáis que esos 5 segunditos de vídeo están ayudando al creador de contenido, al cual estáis viendo, yo tenía el adblocker, eso que te quita la publicidad de YouTube, instalado en el Google Chrome, y lo he quitado hace poco, lo he quitado hace poco, pues aunque me como toda la publicidad del mundo, de todas las páginas web, de todo el de YouTube, y todo esto, sé que estoy ayudando a la gente que crea esas páginas web, que crea esos canales de YouTube, y dado que yo soy un creador de contenido, pues creo que es lo mejor quitar los adblockers para que, total, 5 segundos de vídeo de YouTube de publicidad, no pasa nada, ¿no? Y yo realmente tenía puesto el adblocker, ya, porque me voy por las ramas, es que este es un vídeo personal, ¿vale? Me voy por las ramas. Yo tenía puesto el adblocker, no por quitar la publicidad, ¿vale? Sino porque a veces, a veces grababa vídeo reacciones, ¿vale? Estoy en Twitch o estoy grabando un vídeo, y pongo YouTube, y me saltaba publicidad, mientras yo estaba grabando un vídeo, o en directo en Twitch, o cosas del estilo, y dije, es que me está saltando publicidad, antes de ver el vídeo con 100 espectadores, o 200 o 300 espectadores en directo, queda muy feo, queda, rompe el ritmo del directo, rompe el ritmo del vídeo, y puse el adblocker básicamente para que no me saltase la publicidad de YouTube, cuando hago un visionado con otra gente, ¿no? De un vídeo, y luego dije, bueno, luego como he dejado de hacer prácticamente directos en Twitch, o ya no hago vídeos, reacciones a otros vídeos que están en YouTube, o lo que sea, pues he quitado el adblocker y ya está, porque no me importa tragarme 5 segundos de publicidad por ello, pero bueno, tampoco pasa nada, eso si queréis tener el adblocker, no os preocupéis, no pasa nada, porque la publicidad de YouTube me paga unos ingresos, YouTube son unos ingresos importantes, pero son solo una parte, tengo otros canales, tengo Twitch, tengo patrocinadores, siempre tengo algún patrocinador, o varios, o muchos incluso, y luego además también tienes las, ¿cómo se llama esto? Los enlaces de afiliación, de hecho, vamos a pinchar aquí, me ha salto a la publicidad seguro, ya verás, ¡eh! me ha salto a la publicidad, vale, chachi, luego tenemos los enlaces de afiliación que podéis encontrar en la descripción de los vídeos, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, tenemos el, el, aquí tenemos el enlace a Card Market, ¿vale? El enlace a Card Market, que es quien me está patrocinando ahora, que es para comprar, vender cartas sueltas de Magic a todo el mundo, ¿no? Luego tenemos, madre mía, estos, aquí hay unos enlaces antiguos, merchandising, ¿vale? Afiliación, o es que este, esto es súper antiguo, claro, este vídeo es de hace cuatro años, entonces claro, aquí hay unos enlaces que no son los que hay actualmente, pero afiliación de ellos, es lo típico, pues, pues de Amazon, o de Card Market, o de Magic Card Market, que es la otra empresa así de compra-venta de cartas sueltas online, y también se generan ingresos con todo eso, al final, no quería hablar de dinero, la verdad, en este vídeo, pero es que, si, como yo me dedico a esta forma profesional, es mi trabajo, al final, para explicaros el, el pasado, el presente y el futuro del canal, os tengo que hablar de dinero, es que es necesario, porque, eh, yo que seguiría creando dinero, o sea, que seguiría creando vídeos de Magic, si no fuese por dinero, seguramente sí, porque cuando, yo he creado siempre contenido de Magic, en internet, desde, desde que tengo internet o PC, desde principios de los 2000, eh, creado contenido de Magic, vale, en internet, blogs, foros, canal de YouTube, o lo que haya podido, lo que haya, si he estado jugando, he estado creando contenido siempre, de hecho, este canal, como os he comentado antes, al principio, el primer año, o los primeros, creo que seis meses, no tenía ni, ni monetización, no generaba ingresos, pero yo lo hacía porque me apetecía, porque me apetece comunicar, me gusta comunicar, y mis canales, cuando los he empezado, han sido siempre, vamos a hacer un canal, a ver qué tal, para divertirnos, a ver qué contamos, a ver qué aportamos, me gusta aportar, y, y luego, pues, ya lo de, lo de vivir de esto, ha sido casi de rebote, ¿no? De, de casualidad con el tiempo. Bueno, entonces, es un poco eso, ¿cómo veo el futuro del canal, o el futuro de Magic, en general? Porque ya llevo 26 minutos, más de 26 minutos hablando, y me he ido muchísimo por las ramas, ¿no? ¿Cuál es el futuro del canal? El canal va a seguir, va a seguir porque, ahora en un, en un mes y medio, en un mes y medio, sale la nueva colección de Magic, las tierras salvajes del Drain, creo que se va a llamar, Wilds of the Drain, es decir, volvemos al plano del Drain, que salió hace 3 años, si no me equivoco, en Magic, un plano, una colección revolucionaria, más que revolucionaria, diría que rompió Magic, para mal, salieron demasiadas cartas rotas, hubo muchísimas prohibiciones, pero bueno, fue una colección muy molona, porque las cartas eran muy buenas, y eso a veces también mola, ¿no? Esta nueva Eldrain, tiene pinta de que va a pasar lo mismo otra vez, va a ser muy poderosa, muy rota, y va a revolucionar Magic, y lo va a romper para mal, pero bueno, así es Magic, así es la vida de Magic, si la sacan floja, va a ser un peor, o sea, es que, pensadlo, ¿qué tienen que hacer? ¿Sacar colecciones flojas o poderosas? Si sacan colecciones flojas, la gente también se ve muy decepcionada, ¿no? La gente siempre, siempre quiere más, más, siempre, siempre, y sacarán cartas rotas, luego vendrán los llantos y las prohibirán, y además ellos ya funcionan con esta filosofía, prefieren sacar cartas rotas y tener que prohibirlas después que sacar todo cartas malas y que la gente pierda las ganas y pierda la motivación, ¿no? Tengo muchas ganas de jugar todos estos mazos que os he dicho nuevo, estos dos meses que he estado desconectado del juego, me han servido muy, me han servido mucho para desconectar, para alejarme y para revitalizar mis ganas de jugar a Magic, y voy a intentar lo que os he dicho, una de las claves del canal, no sé si lo vamos a encontrar aquí pinchando en comunidad, ah, no, en comunidad no, en listas, ¿no? en vídeos, listas, aquí está, en listas hay una saga de vídeos que son los de Magic Arena desde cero, que hice cuando yo empezaba, entonces algunos de esos vídeos de Magic Arena desde cero, madre mía, es que tengo muchísimas listas de reproducción creadas, no sé dónde está ahora mismo, una lista de reproducción en la cual subí vídeos guías para jugadores principiantes de Magic, lo que pasa es que muchos de esos vídeos, a ver si está por aquí, cuando, espérate, hay un buscador, no hay un buscador de listas, no hay un buscador de listas, esa lista, esos vídeos, aquí está, oh, qué bien, vale, aquí la tenemos, esta lista de vídeos tiene algunos vídeos que son de hace mucho tiempo, bueno, todos son de hace mucho tiempo, entonces, como veis, tienen bastantes visitas, muchos de ellos, ¿de acuerdo? hablamos de más, incluso de 50.000 visitas, pero otros no, hay otros vídeos aquí, esto tiene 16.000, wow, pero hay algunos que tienen muy pocas visitas, ¿por qué? porque los hice muy al principio, cuando a lo mejor tenía 400, 500 suscriptores, bueno, sí, todos tienen muchas más de las que yo recordaba, había algunos, son algunos muy técnicos, por ejemplo, la estructura del turno, ¿no? Pasos y fases de un turno y tiene 2.500 visitas, es el que menos visitas tiene de todos los vídeos de esta serie, o aquí, bueno, el sistema de emparejamientos, son cosas muy técnicas, muy interiores de reglas del juego que a muy poca gente le interesan, y por eso algunos de estos vídeos, entre que los hice muy pronto y que son cosas muy técnicas, tienen pocas visitas, algunos de ellos, que 2.500, fijaos, un vídeo de esta serie, y hay otros que, bueno, la verdad es que está bastante bien esta serie en cuanto a vídeos, pero podemos volver a hacerla, voy a llamarla Magic for Dummies, algo así, va a ser algo así, para principiantes, no para principiantes, sino for dummies, que me hace más gracia, para principiantes no, aunque sí va a estar orientada a principiantes, pero bueno, va a ser un poco rehacer todos estos vídeos, ¿no? porque han pasado muchos años, ¿qué mazo montar a día de hoy? han pasado cuatro años, las cartas que hay en estándar ya no son las mismas, entonces, este vídeo verlo a día de hoy no aporta mucho a mucha gente, ¿no? Hay muchas cosas, y bueno, ¿cómo gastar comodines y oro? Ya no funciona igual Magic, o sea, es decir, el oro que se gana y los comodines que se obtienen y la economía del juego ha cambiado, entonces este vídeo queda un poco obsoleto, a ver, no todos son vídeos que no sirven para nada, pero creo que los puedo rehacer y devolver a la comunidad como algo útil, ¿no? entonces vamos a volver otra vez, estoy otra vez con ganas de hacer esto, así que, así que tengo otra vez motivación y esto va a ser el futuro del canal, vamos a seguir haciendo vídeos con los nuevos mazos que van saliendo de todos los formatos, va a seguir habiendo noticias, va a seguir habiendo vídeos de historia del juego, ya se veis, los vídeos de historia del juego son quizás de lo más importante del juego, ¿vale? por aquí hay algún vídeo, alguna lista, a ver si la encontramos que pone historia, a ver, aquí está, vídeos de historia, estos vídeos de historia, pues yo que sé, historia de éxitos y fracasos de Magic, análisis de colores, análisis de colecciones enteras, por ejemplo, las últimas que estoy subiendo máscaras de Mercadia, saga de Urza, Tempest, o sea, cosas muy chulas, todos los análisis que hago de colecciones los va a seguir haciendo, Ice Age, spoilers de nuevas colecciones, bueno, cosas de la historia de Magic, top 10, los tops, llevo mucho tiempo sin hacer tops porque es que hice top de todo, top mejores cartas, mejores instantáneos, mejores criaturas, mejores colecciones, mejores de todo, ¿no? Bueno, pues estos vídeos de historia los seguiremos haciendo y otra de las cosas que seguiremos haciendo pues van a ser eso, análisis de mazos, colecciones, ahí tengo uno de South Park, no sé si lo habéis visto que tengo uno de South Park y todo, y vamos a volver a tomar esos mazos de principiantes o de novatos o de guía de cómo jugar a Magic, cómo empezar en Magic, porque voy a intentar que entren nuevos jugadores en Magic, creo que puedo hacerlo, creo que puedo conseguir que entren nuevas personas a jugar a Magic porque es muy complicado empezar a jugar a Magic y cada vez entra menos gente nueva a Magic y eso es una cosa que podemos intentar luchar y podemos intentar cambiar Shorts, no voy a hacer Shorts, los Shorts, tengo muy poquitos como veis, nada, estos, los Shorts no valen para nada, o sea, diréis, yo me paso el día viendo Shorts, sí, os pasáis viendo Shorts todo el día, pero a nivel Magic es 13.000, 15.000, 15.000, 16.000, 4.000, 9.000, 2.000, 2.000, 2.000, nada, no lo veo claro para Magic o al menos para mi estilo de juego, por cierto, os podéis hacer miembros, en teoría de hacerse miembros es como una especie de, es como una especie de, de Patreon, es dar, regalarme dinero básicamente, entonces, y no doy nada a cambio, vale, no doy nada a cambio, al principio la membresía sí que lo llevaba como un Patreon, lo de los miembros, y todas las semanas había un vídeo exclusivo nuevo para los miembros del canal y había contenido exclusivo para ellos, cositas especiales para los miembros, pero es que me suponía tantísimo trabajo que lo tuve que dejar, dije fuera, me quemé muchísimo con el tema de los miembros, pero hay muchos vídeos exclusivos para miembros que, si os hacéis miembros, vale, si os hacéis miembros del canal, en el botón unirme este de aquí, podéis ver todos, y habrá, no sé, no sé cuántos vídeos hay exclusivos para miembros, pero, a lo mejor hay 100 o 200 vídeos exclusivos para miembros que no lo habéis visto nunca, y son vídeos míos personales, son vídeos de mi vida, de las cosas que hago, y de mi casa, de mi coche, de mis cosas, ¿vale? Cosas personales, cosas de Magic también, algunas de ellas, del setup, pero que no habéis visto si no habéis sido miembros, entonces, le digo, no hay nada más que eso, los vídeos que son exclusivos para miembros por si queréis hacerlos o queréis verlos, y en directo de las épocas en las que he hecho directos de Magic, que están aquí también, que por cierto podéis verlos, pero es lo que hacía en Twitch trasladado a YouTube, y ahora mismo yo creo que ya no voy a hacer muchos más directos de Magic ni en Twitch, ni en YouTube, ni en ningún lado, porque me siento más cómodo y me gusta más crear contenido de Magic on demand, es decir, crear vídeos que queden subidos en YouTube para siempre y que ya los veáis cuando queráis, ¿no? Es un poco además como más me gusta Creapix, 23 de julio de 2010 es cuando empezó el canal, 11 millones y medio de visualizaciones, no está mal, estoy contento, y Magic no voy a ir a más, es imposible ir a más porque Magic es un juego de nicho, muy pequeño, y en español es imposible sacar más que esto, es que es imposible, o sea, o al menos para mí, llevar esto a algo más sin, sí, se puede hacer, ¿vale? Se puede hacer tener más suscriptores que 34.000 en Magic en español, pero, claro, te tienes que gastar 20.000 o 50.000 euros en publicidad, en merchandising, bueno, en merchandising no, en marketing, quería decir, en setup y en invitar a gente porque los invitados hay que pagarlos, hay que pagarles dinero, mejor dicho, y los invitados famosos, quiero decir, no un amiguete que le invitas, no, me refiero a cuando viene un, una persona famosa, lo que sea, normalmente vienen pagados, ¿no? y eso cuesta muchísimo dinero, vamos, básicamente, si quieres vivir de Magic, no puedes, si quieres que el canal genere dinero en lugar de costar dinero, esto es lo máximo que se puede conseguir en Magic en español, yo, al menos, al menos para mí, yo no sé si alguien podrá sacar más con un proyecto personal que genere dinero, no, que no cueste dinero, quiero decir, ya sabéis a qué me refiero, si no sabéis a qué me refiero, da igual, tampoco me importa, pero sí, se puede hacer un, un canal majete y vivir de él y en español, pero no vas a ir a más, no vas a comprarte un Lamborghini ni nada de ese estilo, no vas a ser Ibai ni vas a conseguir millones de suscriptores ni millones de visualizaciones en cada vídeo ni nada por el estilo, es imposible con Magic en español, como digo, y generando ingresos en lugar de, generando beneficios en lugar de, costando dinero a la empresa que lo organiza. Bueno, pues nada más, me he enrolla muchísimo, he dicho mil tonterías, he dicho mil cosas, luego estos vídeos los ve mucha gente, los veis mis fans, seguidores a muerte del canal, muchísimas gracias a todos por todo vuestro apoyo siempre todos estos años que me habéis hecho muchísimo, lo ven todos mis haters, lógicamente, tengo muchísimos haters, lógicamente, primero, muchos haters por envidia, lógicamente también, es porque en el mundillo de Magic como en todo, pero en Magic más, en Magic ocurre mucho más, lo que os voy a comentar ahora, sabéis a qué me refiero, lo habéis visto, todos lo habéis visto, hay gente muy lista, gente que lo sabe todo, listísimos todos, que lo saben todo y son buenísimos jugando y son listísimos, y esa gente tiene mucha envidia, lógicamente, porque intentan crear contenido y se quedan en la mitad o en la décima parte de esto, ¿no? Y dicen, ¿por qué Magic Bloteca este tonto, este domingo este tonto, que no sabe jugar, que es malísimo, que solo dice tonterías, que da su opinión, fíjate, qué malo soy, ¿por qué tiene esto? Son bots, tienen que ser bots, todo falso, serán bots, si tiene más éxito que yo será porque son bots, envidias, tengo muchísimos haters de eso, de gente que piensa, esa gente que cree que es muy lista y muy buena jugando y que es mucho mejor que los demás y todo eso, hay muchos haters de esos, ¿no? Y luego muchos haters con razón, que yo también reconozco que no soy perfecto, ni muchísimo menos que soy un desastre jugando, que soy un desastre opinando, que soy un desastre en todo, porque yo tengo, primero pienso eso, pienso que lo que hago es muy malo y que es mejorable, siempre, siempre, por eso os he dicho al principio del vídeo que estoy muy descontento con el contenido que estoy creando y que creo que podría hacerlo mucho mejor y no lo estoy haciendo por falta de motivación, por falta de ganas de tiempo, porque estoy un poco cansado de cómo va el juego en los últimos meses y años, la energía que está cogiendo la empresa con el juego y a dónde lo están llevando y ese tipo de cosas, ¿no? Y esto y eso también en esa fase de estoy un poquito más cansado de Magic, he descontado un par de meses y he vuelto con muchas ganas, la verdad, no he dejado de subir vídeos de Magic, diréis, pero si no has dejado de jugar de subir vídeos de Magic jugando y eso, sí, pero bueno, de Shandalar, analizando colecciones, pero no juego Magic Arena en dos meses, eso sí que es cierto, no he entrado en el juego ni lo he abierto en dos meses, prácticamente dos meses, entonces lo estoy retomando ahora. Entonces, bueno, por eso digo que yo soy el primer crítico mío, por eso veo los comentarios, todas las críticas constructivas las leo, las pienso en ellas y siempre intento mejorar el canal, ya os digo que los números del canal no son casualidad, no son bots, como por ahí la gente, los envidiosos y eso, porque si no, ¿cómo viviría yo de esto si fuesen números falsos? No sé cómo funciona el mundo de los bots, pero me imagino que hay que pagar por ello, entonces sí, yo tengo que pagar para tener aquí un numerito como vivo, ¿de qué vivo? ¿con qué gano dinero? Entonces no tendría sentido eso de quien pague por tener bots, por tener más números, más espectadores en Twitch o más visualizaciones en YouTube o más suscriptores, es tonto, es tonto porque no está sacando nada real, ¿no? Y diréis, no, pero luego la gente así te conoce más y tienes un millón de suscriptores, hay cientos de canales en YouTube con un millón de suscriptores y 500 visitas en los vídeos, ¿vale? O sea, lo importante es lo que haces, el día a día, ¿vale? Y si lo que haces lo haces bien, tienes visualizaciones y tienes seguidores y la gente te apoya y tienes patrocinadores y si eres una persona con una opinión valiosa, vienen los patrocinadores y te quieren dar su dinero para que opines sobre su producto, su juego, lo que sea. Lo que decía antes, muchos patrocinadores te dicen, da tu opinión, sea buena o mala, sé sincero, te dicen, no nos machaques tampoco, ¿vale? Por favor, pero eres libre de decir lo que quieras de la marca, ¿vale? Y te pagan y todos contentos y haces promoción porque tu opinión y tu imagen cuenta. Pero lo que digo, yo he creado una imagen durante estos años y he trabajado mucho en esto y lo he llevado con mucha constancia y la constancia ha sido muy importante, vídeo todos los días o casi todos los días, hay 1800 vídeos, tampoco son tantos, en 5 años, vamos a ver si, esa vídeo por día, prácticamente, ¿no? Algunos días he subido dos vídeos, otros días no he subido vídeo, pero sí, en 5 años, justo, a vídeo por día más o menos, prácticamente. Y eso, bueno, no sé, al final estoy haciendo el vídeo más largo, ¿sabéis por qué? Porque cuanto más tiempo a lo largo, más tonterías voy diciendo, pero menos gente queda viéndolo y menos gente ve mis tonterías y me da menos vergüenza. Así que también estoy trabajando un poco por ese motivo, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, leo todos los comentarios, los buenos, los positivos, las críticas, o sea, los comentarios positivos, los negativos, las críticas constructivas, las críticas destructivas también, porque a veces veo lo tonta que es la gente poniendo comentarios ridículos, lo tonta que estás diciendo, estás haciendo el ridículo, La gente llega a, escribo un comentario de esos ridículos y yo nunca, nunca borro ningún comentario ni cosas de ese estilo, prefiero dejarlos, porque tengo una filosofía con esas cosas, ¿vale? y pienso lo siguiente, si el comentario que me dicen, que ponen, es cierto, tengo que ser consciente y ser realista, eso es cierto, tengo que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pero si lo que dicen es falso, es falso, o sea, dicen, ay, qué malo eres, qué tonto eres, o lo que sea, o qué calvo eres, o cosas de ese estilo, o es cierto, es cierto, o sea, enhorabuena, has dicho una obviedad, has dicho algo que es cierto, ¿vale? A veces dicen cosas de las cuales no me había dado cuenta, sean constructivas o destructivas, y digo, uh, este comentario, hay comentarios que son para intentar hacer daño, hay gente que intenta sentirse mejor, ellos intentando hacer que los demás se sientan peor, esos comentarios, o sea, en la vida os va a pasar, también un consejo, no hagáis caso de eso, ¿vale? O sea, o tomadlo en su justa medida, escuchad y decir, esta persona está diciendo esta burrada, esta tontería, con el único objetivo de hacerme daño, o de hacer que mi vida sea peor, para que él se sienta mejor, ¿no? Por un momento, y detectarlo, pero incluso de esos comentarios destructivos puedes sacar cosas, ¿no? Y yo es que soy muy frío con esas cosas, o sea, muy práctico, soy muy práctico, ¿vale? Con esas cosas. Si puedo sacar algo, lo voy a sacar. Que me intentas hacer daño o destruir, a mí yo soy indestructible, no me digas lo que digas, me da igual, no me va, no me irá llorando a la cama, ni nada por el estilo, o sea, ¿qué has dicho? ¿Has dicho esto? ¿Has hecho el ridículo porque has dicho una tontería? O, uy, ¿has dicho esto? Uy, pero esto es cierto, aunque me intentas hacer daño, aunque tu único objetivo final era intentar hacerme daño o dañar a otros, o lo que sea, ¿vale? Crear malestar en los demás, o en mí. Digo, vale, pero lo que dices es cierto, tomo nota y mis siguientes vídeos voy a mejorarlos en ese aspecto. Así que, al final, bueno, hay que tener esa filosofía en la vida, ¿no? y ser fuerte, hay que ser fuerte y saber aceptar las cosas y como digo, si algo es cierto, es cierto, acéptalo y si lo aceptas, apóyate en ello y trabaja en ello o lo que sea, ¿no? Y si es falso, es mentira, entonces, ¿qué más da? Los insultos son ridículos, cualquier insulto que te digan, si es cierto, es cierto, joder, pues, vale, lo tomas como una verdad y ya está, es que es la realidad. Estás gordo, estás calvo, eres viejo, eres joven, lo que sea, si es cierta, pues, es la realidad, que es, y si es falso, ¿vale? Estás gordo, eres calvo y no eres calvo ni estás gordo, ¿qué más te da lo que te digan? Si es mentira, ¿no? Al final, prácticamente nada de lo que te digan debería influir en tu persona, ¿vale? En tu interior, al final nos estamos metiendo aquí en psicología, pero yo no soy psicólogo, no soy psicólogo ni tengo ni idea de psicología, yo os digo cómo pienso, cómo pasan las cosas por mi cerebro, yo leo cosas, veo cosas y digo, vale, esto que han dicho aquí, puedo aprovecharlo, o esto lo tengo que mejorar, o esto que han dicho, esto no es cierto, esto no tiene sentido, ¿y cómo puedo hacer para mejorar el canal, para seguir? Haciendo cada vez mejor contenido o cada vez yo esforzándome menos en el mejor contenido, porque soy muy, muy, muy cómodo y muy vago, soy una de las personas más vagas que conocí en mi vida, y eso, lógicamente, pues tengo que ser consciente de ello, intentar hacer el mejor trabajo posible y trabajar lo máximo posible esforzándome lo menos posible para ser feliz, porque si no me hago muy feliz, si trabajo mucho y me esfuerzo mucho en algo, no, no me importa esforzarme, ¿vale? Pero si hago algo que no quiero hacer, me hago muy infeliz, entonces por eso necesito la motivación, por eso he dejado jugar Magic Arena dos meses, porque no quería jugar, he dicho, no quiero jugar, porque si juego voy a ser infeliz, ahora he vuelto y me estoy divirtiendo un montón y vuelvo a ser feliz otra vez, bueno, nunca he dejado de serlo, pero es decir, no me hace infeliz jugar a Magic Arena ahora, así que, bien, estamos contentos, el futuro del canal creo que es brillante, creo que voy a seguir jugando Magic para siempre y afortunadamente, si algún día me vuelvo a cansar, lo que tengo que hacer con Magic es lo que he hecho estos dos meses, he dejado de jugar Magic Arena, no he abierto ni el juego, ¿qué he hecho? He jugado al Shandalar, he analizado colecciones antiguas, he hablado de otras cosas de Magic, por eso ha habido un par de meses de Magic que habréis notado que es que no he jugado a Magic Arena prácticamente nada o nada, ¿no? No he visto ni un solo vídeo de Magic Arena en dos meses, entonces, bueno, ahora hemos vuelto otra vez y tengo que hacer eso, Magic es muy amplio, muy grande y se pueden hacer muchas cosas y al final me voy a ir a un vídeo de 45 minutos y yo creo que me voy a callar ya porque ya he dicho bastantes cosas. A ver, es que habéis llegado hasta aquí, sé que sois los que me apoyáis incondicionalmente y que estéis ahí siempre, como siempre a suelo hacer en estos vídeos, abro mi corazón, abro mi mente, os cuento mi realidad y no me importa porque es que es la realidad, ¿vale? Entonces, es la verdad y la verdad tiene que estar ahí, la verdad está ahí fuera y yo no voy a esconderla ni negarla nunca en nada, ¿no? Y nada, desde aquí un saludo a los seguidores del canal a muerte, que sois los que hacéis que siga adelante con esto y me divierta tanto y que crear contenido merezca la pena, los que estéis empezando, los que lleváis años jugando, los que lleváis décadas jugando, los que lleváis desde el principio en MagicBlockTK, que hay gente que me lleva viendo casi desde los primeros días, los que habéis empezado hace poco a verme, también muchas gracias a todos vosotros, gracias a los haters que a mí me habéis hecho mucho mejor también porque como decía antes, de todo se aprende y de todo se mejora, todos los comentarios son aprovechables de alguna manera, gracias a Magic, a Richard Garfield por crear el juego, gracias a Wizards of the Coast porque también he aprendido muchas cosas gracias a ellos, de que hay filosofías y gente a la que no le importa nada más que el dinero y no le importa el malestar o el dolor que generen los demás y no les importa hacer lo que sea con tal de conseguir sus objetivos, pasar por encima de lo que sea, de quien sea y además gente mala también y en parte Wizards of the Coast me lo ha demostrado. ¿Sabéis lo que haría una marca? Vuelvo al tema, por última vez que lo pensé, es una cosa ya pensando varios días y no he dicho y quería decir ahora, ¿sabéis lo que hace una marca? Una buena marca que quiere que su producto crezca de verdad y saben realmente cómo hacerlo. Cuando recibe una mala crítica de un creador de contenido, de alguien famoso, de lo que sea, esa marca lo que hace es decir me están criticando, ¿será cierto o será falso lo que están diciendo? Lo que os decía antes es la filosofía, las marcas listas lo que dicen es vale, lo que dicen es falso, entonces no hace falta que salga a hacer nada yo. Sí, quizás intentar dejar claro que eso que dicen no es cierto, vale, o lo que seas, pero si es falso, es falso, no va a afectar a la realidad de mi marca. Tengo que hacer lo mejor para comunicar quizás lo que es mi marca y lo que es mi producto para que la gente sepa que realmente es bueno. Y lo otro que suelen hacer es contactar con ese creador de contenido o ese famoso o esa persona, ese influencer y decirle mira, toma, vamos a hacerlo mejor. ¿Crees que esto lo hemos hecho mal? Vamos a hacerlo mejor en este aspecto y te responden y te mandan el producto para que lo pruebes y lo muestres y al final dicen oye, pues más convencido de eso lo he visto mucho por ejemplo en Diablo. En Diablo 4 lo he visto mucho en Diablo 4. En Diablo 4 hay una serie de creadores de contenido de habla inglesa bastante potentes, bastante famosos que juegan al Diablo 2, al Diablo 3, al Diablo 4, a otros juegos similares como Path of Exile y son muy críticos con el juego, ¿vale? y la marca no les da la espalda, no les bloquea en las redes sociales o les deja de hacer caso o los bloquea o los limita en todos los sentidos, ¿no? Sino que lo que hace Blizzard y mirad que Blizzard tiene mala fama, la empresa propietaria de Diablo, sino que lo que hace es escucharles y siempre intenta dar una respuesta a eso o mejorar lo que han hecho mal pero siempre escucha, es increíble que una empresa como Blizzard que también tiene muy muy mala fama, tan mala o peor que Wizards of the Coast, la dueña de Magic, pues Blizzard, la dueña de Diablo y de otros juegos como World of Warcraft o Hearthstone o este tipo de juegos, escucha, responde y trata de mejorar en ese sentido o de ir por ese camino, ¿no? Y no les bloquea, sino todo lo contrario, les invita a jugar las betas cerradas o exclusivas de ese juego, les regala merchandising, les pagará dinero como creadores de contenido oficiales de la marca, acepta las críticas y intenta construir en base a ellas, ¿no? y en Magic, no, pues es una cosa que os quería comentar porque otras marcas lo que hacen es eso, por ejemplo, hay una cerveza en España muy famosa que es Cruz Campo y existe el meme de que es muy mala, pues como el meme de la pizza con piña, ¿no? Que todo el mundo odia la pizza con piña, me encanta la pizza con piña y a mucha gente le gusta y por eso la siguen vendiendo, o sea, es así, ¿vale? Pero está el meme, oh, la pizza con piña es lo peor del mundo, cuando es mucho peor con anchoas que con piña, pero bueno, ahí os lo dejo. O la cerveza Cruz Campo, igual, existe la fama, el meme de que la cerveza Cruz Campo es malísima. La cerveza Cruz Campo se ve mucho en el sur de España, en Andalucía, es la más típica y tradicional y allí les encanta, les parece buenísima, pero en el resto de España es odiada y se hace el meme de que es malísima. ¿Qué hace Cruz Campo? Cruz Campo hace meme de eso, Cruz Campo aprovecha esa mala publicidad y la convierte en buena y la funciona muy bien la promoción y le regala a Cruz Campo a la gente que los ha criticado, por ejemplo, cajas de Cruz Campo que no te gusta, toma, prueba esta que es la nueva Cruz Campo con nuevo sabor y es mucho mejor y al final a lo mejor el influencer al que le han regalado esa cerveza dice, pues me sigue sin gustar pero muchas gracias Cruz Campo por haberme lo enviado. Ya está, ya está. Aprended Wizard of the Coast. ¿Quién está viendo esto de la empresa de Wizard of the Coast? ¿Quién lleve esto del marketing de habla hispana? Por favor, aprended un poquito de cómo se hace el marketing que no se hace bloqueando a los influencers y maltratándolos y ninguleándolos sino todo lo contrario, tratándolos bien, es como ellos. El caso es que conmigo lo que pasaba era eso, que me regalaban cartas esperando que por el mero hecho de haberme comprado yo ya fuese a hablar bien de todo, ¿no? Pues no, yo voy a decir la verdad, voy a decir mi verdad, mi opinión, al fin y al cabo, cogedla o dejadla, ¿vale? Mi opinión, es una opinión y creo que la mejor publicidad que se puede hacer es la mía, de Magic, ¿vale? O sea, es decir, Magic es lo mejor del mundo y punto. Mira, iba a cortar aquí pero me voy a despedir. Muchas gracias por haber visto el vídeo a todos, espero que os haya gustado, leeré vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!